hola gente que estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal en este caso vamos a estar jugando al assassin creed valhalla lo estamos capturando directamente desde la playstation 4 así que todo este gameplay va a estar hecho en playstation 4 fan este es un juegazo yo ya lo vengo jugando hace un tiempo estoy casi que supongo que terminándolo no sé bien llevo como 70 horas jugándolo así que después de tantas horas con este juego creo que puedo decir que puedo hacer una evaluación de qué tal es el juego según mi criterio es uno de los mejores assassin creed está buenísimo que retoma todos los conceptos que se habían dejado por ahí en el odyssey y pule todo lo que es el tema del combate todo el tema del de la personalización del personaje también está buenísimo porque ya no tenés un millón de un millón de capas un millón de armaduras un millón de botas no tenés mucha menos cantidad pero de mucha mejor calidad o sea se nota eso de que no va a estar recogiendo herramientas que no va a estar recogiendo piezas que después son todas iguales nada más que que te cambian el nombre o alguna cosita estas son muy muy diferentes unas piezas de otras y están muy bien detalladas acá yo tengo un conjunto que está buenísimo acá los detalles que tiene Eiborg en la capa en los cubre manos en las botas está zarpado bueno ahí empezamos esta misión si les gustaría ver un vídeo de una serie de este juego completa me lo dejan en los comentarios y vemos si en una de esas lo empezamos como como una nueva campaña y hacemos la historia completa en este caso yo ya estoy bastante avanzada la historia vamos acá en Jorvik y vamos a ver qué misión hacemos vamos a ir con la misión principal está muy bueno este juego me encanta lo que es tanto a nivel gráfico como la historia está increíble se ve hermoso este juego yo los he jugado todos los Assassin's Creed sinceramente al Odyssey cuando lo jugué no me gustó no me gustó porque me pareció que la historia estaba muy vacía el juego estaba muy muy parecía como un reciclaje directamente del del Origins que el Origins sí me gustó pero como que empeoraron las cosas en vez de mejorarlas la historia me pareció muy hueca el final del Odyssey me pareció totalmente vacío un final a las apuradas ustedes no sé qué piensan déjenme en los comentarios también a ver qué piensan de los de los Assassin's Creed si los han jugado y cuál es su favorito personalmente este juego a mí me encantó me viene gustando todo la parte técnica la parte de la historia las misiones está muy bueno el personaje también tiene mucho mucho carisma ego otra cosa que me encanta de este juego es que a donde sea que vas tenés cosas para ver para descubrir hay ítem ven ahí están en la parte superior una armadura y una pieza de armadura algún tesoro la misión principal siempre tenés cosas para ver donde sea que vas tenés contenido ahora vamos a hablar con la china esta ¿qué noticias me traes? la aguja ya no volverá a pinchar bien hecho Ivor ¿quién se escondió? amor mío ha habido un ataque en el mercado han matado a Grigori el jefe del muelle la aguja vendía las mercancías que incautaba para conseguir dinero para la cripta no tenía autoridad para eso ¿por qué iba a creer alguien en él? el sello del consejo maldita rata la situación empieza a descontrolarse que alguien haya podido conseguir esto es preocupante tengo que volver para preparar el banquete del Yul pero mantendré los ojos bien abiertos tened cuidado un sello muy valioso y un acertijo uno de los cuatro es nuestro uno de los cuatro Rishi Farabit Audun y... Yor los cuatro miembros del consejo deberíamos registrar sus despachos ahora que están ocupados con el banquete del Yul sí sí vamos a los archivos bueno lo averiguaremos muy pronto bueno vamos a ver qué pinta la misión esta zona está todo nevado pero todo el otro mapa de Londres de Inglaterra en general que hay es increíble los colores también la nieve está zarpado todo este clima nevado está lindo si no lo han jugado se los recomiendo mucho el juego como les contaba Melody si me dejó mal sabor de boca y a este no lo quería jugar de bronca terminé comprándolo y la verdad que no me arrepiento un juegazo piso sigue siendo inestable recordemos que van a agudar esto ya lo he visto armas y suministros suficientes para un pequeño grupo de guerreros pero no para el ejército de Halfdan puede que Faravid esté pidiendo más plata al consejo por esto un sello de lacre parecido al que encontré en las cloacas el sello que cogiste de la mano de la aguja ¿crees que lo pudo haber robado alguien? vamos a seguir buscando una lista de lo que necesitan en York para celebrar el Yul la caligrafía es de Audón los artículos están tachados ¿de dónde sacaría dinero para hacer una compra tan grande? Audón está muy bien relacionado este escritorio es como si alguien lo hubiera movido es el escritorio de York está a rebosar de plata hay arañazos en el suelo antes el escritorio de York estaba contra esa pared ¿por qué ya no? ¿por qué ya no? toda la narrativa también que tiene está muy buena la entrada secreta ¿a dónde conduce? mira la puerta ¿qué pasó acá? se tomaron el vino alguien sacó el vino de aquí y esta sala huele a almendras es posible que estuviera debe de ser el vino para el banquete del Yul ¿crees que alguien del consejo quiere matar a algún asistente? eso parece es imposible no puede ser mi York él jamás lo haría es concéntrate cuando tengamos toda la información ya nos preocuparemos por York ahora mismo tenemos que ir al banquete del Yul la gente corre peligro tienes razón en el anfiteatro romano vamos acá sigue sonando como que hubiera algo más eso ya lo vi no hay nada más acá para agarronear esto parece una entrada quédate a mi lado bueno gente todo esto les comento de paso mientras vamos al lugar de la misión lo estamos capturando con la capturadora de video que hicimos el unboxing y las pruebas si no vieron el video se los recomiendo está buenísimo así de paso chequean como es la conexión y todo porque está bueno el video ese se los dejo ahí la tarjetita muy útil la verdad ese capturador ¿has visto el vino? no entonces estamos a tiempo todo el consejo está aquí y cualquiera podría ser la cripta presta atención por si ves el vino yo hablaré con todos los miembros del consejo veré si logro descubrirlos mintiendo incluso yo incluso yo si él es la cripta no permitiré que mate a toda esta gente Liufvina ya te he oído pero prométeme tan solo una cosa consultame antes de hacer nada lo haré bueno evidentemente Igor está más preocupado por el tema del vino que por otra cosa pero bueno a ver ¿dónde tengo que ir despliega las alas sin ahí hay una llave bueno vamos a conversar con un poco de gente a ver si si deducimos quién es el el venenoso traído a la cripta para para ¿podemos hablar? ah Trenger si es para unirte a nuestra batalla la respuesta es sí nos vendrías bien contra los pictos resulta tentador pero yo no lucho junto a cualquiera ¿aguantas la bebida? si es un desafío lo acepto con gusto muy bien regresaré con algo de vino vino venga ya esto hay que hacerlo con cerveza solo así veremos quién de los dos resiste mejor su embrujo apá ¿por qué no querés tomar el vino? ¿será cierto lo que dice? tendrá miedo a que esté envenenado a ver este este está rechupado este allá hay uno más para conversar a ver qué dice parece que al final has conseguido los fondos para el banquete debes de estar eufórico decir eso es quedarse corto observa no podría haber pedido un final mejor muy pronto dará comienzo el banquete y esta gente recibirá todo cuanto merece brindemos en tu honor iré a buscar el vino no, no, no no puedo darme ese capricho el vino es para el pueblo pero sírvete a gusto este me sonó menos convincente que el otro este nomás se estajó no quiere saber nada con el tema del vino a ver este otro esto está buenísimo el juego tenés que ir conversando con los tíos estos y después deducir quién es el desgraciado ahí estás ya empezaba a preocuparme no tienes por qué sabemos que la cripta está aquí es alguien del consejo ¿estás seguro? sin duda cuando averigüe quién es le atravesaré el corazón y acabaré con él para siempre pero hasta entonces debo investigar sin levantar sospechas así que necesito tu ayuda por supuesto ¿qué quieres que haga? bebe hasta emborracharte como una cuba ¿cómo? ¿por qué? necesito distraerlos que no me presten atención el vino no tardará en llegar bebe tres copas y monta una escena no pueden verme ebrio tendrás que buscar otra manera tú hazlo no hay que seguir bueno esto parece razonable qué sé yo de último se quiere rescatar pero los otros como que nada más me dijeron bueno anda a tomar los albinos qué sé yo me sonó más preocupante el segundo viejo eh a ver este otro ¿has venido a disfrutar del banquete? traigo malas noticias el vino se ha echado a perder como no podía ser de otro modo se ha ido al traste ordenaré que lo tiren seguramente haya más vino en mis bodegas enviaré a uno de mis hombres a buscarlo ¿necesitas algo más? nada más disfruta este suena suena convincente este suena convincente no sentí nada mal llevado en su tono los primeros dos son bastante sospechosos a ver qué dice este ah en la china para mí sí es el segundo con el que hablé pero ya no me acuerdo cómo se llama voy a volver a hablar con él para ver cómo era que se llamaba todos los miembros del consejo me han dado razones para sospechar algunos más que otros ¿de quién sospechas? para para esto estará en orden de como yo lo vi no puedo para para ¿y cómo hago acá? ay no me acuerdo los nombres supongo que si está en orden de como no si no me deja volver encima encima si tomas una decisión acá acusas a uno nos vamos a por ese y no hay vuelta atrás o sea ya elegiste ese camino porque este juego está bueno eso que es tipo RPG si yo lo acuso a uno de estos y no es ya me pasó en una parte anterior que tomé un par de malas decisiones y terminé desencadenando un desastre por no haber prestado atención y me acaba de pasar lo mismo ahora para mí es el segundo viejo con el que hablé pero como no me acuerdo el nombre estoy en la lotería vamos a jugarnos a que esto está en orden de como no voy a decir que en el segundo Farabit creo que Farabit se ha aliado con la orden y planea usar la plata de la aguja para financiar su guerra contra los victos cuando le propuse una competición de beber insistió en que no fuera con cerveza por todo eso creo que es el primer hermanos hermanas amigos no venidos antes de empezar este era el que yo decía a nuestros invitados me acompañan algunos de los señores más reverenciados de yo me la remande hombres y mujeres que nos ayudan a avanzar para mí de este viejo tiempos difíciles lo quieren venerar todo el pueblo me complace decir que hoy el día que celebra no honramos también a estos nobles a los que no ya no podemos salvarnos pero debemos celebramos juntos sus triunfos no no todo cuanto merecéis y más mierda y ahora me la remande no pero si yo sabía que era este viejo pero no me acordaba el nombre bueno ven ahí está el claro ejemplo de como este juego influye en las decisiones que tomas que boludo ven si yo hubiera averiguado bien quien era el viejo este podría haber evitado este desastre ahí está te tengo mira mira ahí lo qué esperabas sacar de todo esto qué tesoros compensan tantas desgracias y la muerte de hombres y mujeres honorables sólo un idiota los llamaría honorables son unos privilegiados sedentarios complacientes han malgastado sus recursos he asegurado nuestro poder con riqueza he contribuido al futuro de una orden gloriosa a costa de personas honestas mercaderes sacerdotes y nobles nobles te equivocas te lastra vuestra primitiva cosmología nueve mundos en el árbol no nueve veces nueve mil mundos y otros tantos soles nueve noches pase colgado del árbol sacrificándome a mí mismo si busca sabiduría el gran sabio innumerables esferas esperan nuestro obsequio nuestra ilustración yo vivo en un solo mundo tú no vives en ninguno después de el ganzano Bueno, me voy a por estos que me están disparando Así que sos vivo, eh, tirando flechazo Uh, me prendo fuego, me prendo fuego Uh, me parece que voy a tener que huir porque son válidos Uh, me prendo fuego, me prendo fuego Yo le opina a dónde fueron Bueno, ahí lo voy a buscar con el pájaro Tengo que encontrarlos al... A la china y al marido, creo ¿Estáis bien? Sí, Farabit y sus Karls han escoltado al rey Rishi hasta el Salón Rey Todo el mundo está a salvo Vayamos todos allí Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Aldun! ¡Maldita rata planidera! ¡Conspirando en nuestras propias narices! ¡Lo mataré! ¡No me importa! ¡Quiero respuestas! Calmaos, Lord Rishi. Aldun está muerto. ¡Eso no me calma! ¡Quería sacarle las tripas a ese bastardo con mis propias manos! ¿Quieres que me calme? ¡Habla! Aldun se unió a un grupo secreto que estaba planeando hacerse con el control de York. Contaba con la ayuda de Grigory, el jefe del muelle, e Ingeborg, la abadesa. Dime, Eibor, ¿estabas tras la pista de estos conspiradores desde que llegaste? Sí, pero pensé que era mejor callar. Ese grupo puede llegar a cualquier círculo e infiltrarse intramuros en cualquier ciudad. Si no hubiésemos actuado, habrían tomado York desde dentro como gusanos en una manzana podrida. Pero tú se lo impediste. Te lo agradecemos, y estamos en deuda contigo. Te aseguro que esto llegará a oídos del Yad al-Hafeldan. Si esa amenaza ha sido neutralizada, yo también te lo agradezco. Gracias a ti. Muchos otros y yo seguimos con vida. Me gustaría nombrarte al Guacil Mayor de Honor de York, Eibor. ¿Aceptarías? Me gusta ese cargo. Sería un honor, señor. Te lo has ganado. En ese caso, si me lo permitís, en las grutas bajo estas calles hay guardada una importante suma de dinero. Es verdad. El dinero que recaudaba el jefe del muelle. ¿Qué sugieres que hagamos con él? ¿Dársela a los mercaderos o financiar la guerra de Halfman? Ve, estas decisiones también son complicadas. ¿Qué hago? A los mercaderos vienen fajando hace rato. Y qué sé yo. Se la den a los mercaderos. Los mercaderos les robaron sus mercancías. Honrad el Yul devolviendo ese dinero a los ciudadanos decentes de York. Buena idea. Estoy de acuerdo. Está bien. Me aseguraré de que York distribuya el dinero equitativamente. Vamos, Farabit. Acompáñame a por el dinero. Me vendrá bien dar un paseo. Vamos, Farabit. Vamos, Farabit. Vamos, Farabit. En Vjarnia tenemos un dicho. Solo los muertos pueden quejarse. Y nosotros seguimos vivos. Podría formular algunas quejas sobre el rey y las arcas, pero... me abstendré de hacerlo. Lo conseguiste, Eymor. Juntos lo conseguimos. Quizá fuésemos el remedio para alejar a Harald de Noruega. Aún podemos serlo. No. Noruega ya me queda atrás. Tengo el resto de Inglaterra por delante. Ahora, debo irme. Espera. Cuenta con nosotros siempre que lo necesites. Una última cosa, York. La plata que había en tu escritorio me hizo tener alguna duda. Me gustaría saber para qué era. Supongo que la sorpresa ya no va a ser tal. Contraté a un orfebre para que fabricase un regalo del Yul para Liufina. Serás pillo. Me voy antes de que deshonréis el trono. Hasta que nos crucemos de nuevo, amigo mío. En este mundo o en el siguiente. Si vuelves a pasar por York, tómate una cerveza con nosotros. Aquí al lado hay un sitio estupendo. Bueno, gente, esto fue un pequeño capítulo de Assassin's Creed Valhalla. Una de las misiones de la campaña principal. Bastante avanzado en la historia. Ahí vimos cómo influencian las decisiones que tomamos en el juego cuando nos equivocamos. Las consecuencias que tiene. Y cómo altera la historia. Cualquier cosa, si quieren que continuemos haciendo videos de este juego en el canal, me dejan un like. O algo en los comentarios. Es un juegazo este. Estaría bueno si podemos hacer algún día la historia completa de este juego. Y bueno, gracias por mirar el video y hasta la próxima.